Me la paso recordando Tus lindos besos y tus labios Cuando me miran tan despacio Se me echa pedazo El corazón A dos de la mañana Sabía que vamos, eh Tranquilita y hoy suave, baby Muévete como ya sabes No hay que enseñarte Relax Que vamos a hacer Lo que tú quieras hacer Y ya tú sabes Lo que va a ser Relax Que vamos a hacer Lo que tú quieras hacer Y ya tú sabes Todo lo que tú quieras hacer Saber Todo lo que tú quieras hacer Me matizas en solo mirarme Y te quito la ropa tan interesante La tiré pa' la cama y le dije Que eso es el amanecer Siempre se mete la cabeza hasta los pies Vamos a hacer los pies Vamos a hacer el ex y tex Vamos a hacer el ex y tex Se voy a ser mía poco a poco Me dice que estoy loco, loco, loco Relax Que vamos a hacer Lo que tú quieras hacer Y ya tú sabes Lo que va a ser Y ya tú sabes Lo que tú quieras hacer Y ya tú sabes Todo lo que tú quieras hacer Todo lo que tú quieras hacer All I wanna do is go between them legs And put down your hair And put down your hair And put it work, baby All I wanna do is go between them legs Put down your hair And put it work, baby Yeah, yeah Realize que vamos a hacer Lo que tú quieras hacer Y ya tú sabes Todo lo que tú quieras hacer Todo lo que tú quieras hacer Todo lo que tú quieras hacer Alien ちょっと lo que tú quieras hacer ¡Galiasa!